Mami, mami, con tu party, este party es un safari Todos miran como bailas, hoy tu andas con un animal Mami, mami, con tu party, este party es un safari Todos miran como bailas, hoy tu andas Vaya pa' mi Vente conmigo, sola conmigo Vaya, me gusta Vente conmigo, sola conmigo Vente conmigo, sola conmigo Vente conmigo Vente conmigo, sola conmigo Todo ese cuerpo que tú tienes Me vuelve loco y más cuando bailas pa' mí Esta mirada provoca y tú toda loca Te muerde los labios cuando suena el día Oye papo, vamo' con mis amigas pa' el padre Tengo algo por un animal Cuando mi gente tá' aquí al tsunami Mami, 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 con tu party, este party es un safari Todos miran como baila Todos miran como bailas, hoy tu andas Hoy tu andas con un animal Mami, mami, con tu party, este party es un safari Todos miran como bailas, hoy tu andas Vaya pa' mí Vente conmigo Vente conmigo Mami, 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 mami A mí, mami, 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 mami Vaya pa' mí. Vente conmigo Casa la piedra que llevas aji El instinto será que es el que me gusta Cuando se pone de pardas que empiezo a Mirarle a la telas, merda y seguimos a aji Oye papo, vamo' con mis amigas pa' el party Tengo algo por un animal Cuando mi gente tá' aquí al tsunami Way be Así o' que me gusta You know, al aquí wato' fresco Me llamo princesa, voy a coger provecho Y me gusta, you know I like it when I'm too freco Me llamo princesa, voy a coger provecho A ella le gusta, a mí me gusta 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 A ella le gusta, a mí me gusta